Amigos, muy buenas tardes. Estamos en su programa Punto Final. Amigos, indiscutiblemente que el tema que está ahorita en una situación de análisis de todos los oaxaqueños es hacer un recuento de qué ha sido gobierno de un sexenio y cuáles son las expectativas y las necesidades para el futuro. Algunos me dirán que lo único real que existe es el presente. Alguna gente dice que el futuro solamente lo esperan los guajolotes, pero nosotros sí tenemos una capacidad para hablar, no del futuro, no de lo que va a acontecer, pero cuando menos de lo que sí necesitamos. Para este programa tenemos una gente que en especial le tenemos un gran respeto. Es un hombre que ha tenido una trayectoria política muy clara, una trayectoria educativa muy importante, un hombre que conoce la parte del empresariado, pero fundamentalmente también conoce todo el Estado de Oaxaca con una gran profundidad en todos sus vericuatos de los oaxaqueños. Entender Oaxaca es entender la forma de ser de los oaxaqueños, porque eso es Oaxaca, de eso se compone. Y fundamentalmente esto a veces no lo entienden muchos de los políticos. Los políticos creen que llegan, hablan y ordenan y ya se hacen las cosas. Y hemos visto que no pasa así. Está con nosotros Osvaldo García Croyo, un hombre que tiene ese panorama. Inclusive fuiste presidente del Comité Ejecutivo del PRI, ¿verdad? Hace muchos años. Tendrías tus motivos para salirte, pero yo creo que fundamentalmente eres un hombre de principios y de principios claros. Osvaldo, bienvenido a este tu programa Punto Final. Muchas gracias, Sócrates. Muy amable. A ver, estamos en una situación en donde yo recuerdo cuando estaba terminando el gobierno de Ulises Ruiz y entraba ya la expectativa con un cambio maravilloso, con unas expectativas geniales, con una organización nueva que había dado como resultado la unificación de diferentes corrientes políticas. Bueno, no son partidos políticos, no nos hagamos tontos. Han sido agrupaciones aquí, representantes de partidos políticos, como inclusive los propios políticos a nivel nacional, pues a mi juicio no existen. Existen las mafias que controlan esos membretes como organismos políticos. Y, bueno, pero se había dado una alianza. Yo desde un principio, como lo vi tan heterogéneo, Osvaldo, tú recordarás que en todos mis escritos puse que era una alianza para la tranza, pero no veía una alianza para el cambio. Y finalmente, el tiempo me dio la razón. Había un hartazgo de todo un sistema, el hartazgo que se dio del 2006 a la terminación del gobierno de Ulises Ruiz y esto permitió que se desarrollara y triunfara con una gran fuerza de carácter político, una gran credibilidad, el gobierno de Gavino Cue. Y todo el mundo pensamos que iba a haber cambios, que iba a ser otra cosa. Y, bueno, unas gentes dicen que es un gobierno fallido. Yo digo que es un gobierno con graves fallas, ¿verdad? Que no pudo llegar ni a ser gobierno ni siquiera fallido. Simplemente un gobierno con muchas fallas que no pudo consolidar absolutamente nada. Ese es mi punto de vista. Ese es el punto de vista de Sócrates Campos Lemus. El de Osvaldo García Cuello. Bueno, yo creo que tienes razón. Pero antes de emitir algún juicio o una opinión, creo que es importante decirte que yo milité en el PRI hasta el año 2003. En el año 2003 me separé y ya no he vuelto a militar en ningún partido político. Regresé, dijéramos, a mi condición ciudadana. Y efectivamente, el cambio sexenal, cuando termina su periodo Ulises Ruiz, estuvo marcado por una crisis. Y en esa crisis emergió la figura de Gabino Cuey. Y fue un proceso muy interesante. Yo de alguna manera participé. Yo fui, en cierto sentido, un apoyador de la causa de Gabino Cuey. Me vi involucrado. Creo que todos teníamos una involucración. Pero digo, yo me vi involucrado en algunas tareas, inclusive a mi nivel. Colaboramos. Le agarramos la pata a la baja. No en primer nivel, pero estuvimos en esa causa. Seis años después, pues creo que sí hay un resultado no satisfactorio. Y no porque lo diga Sócrates Campos o Osvaldo García Cuello. Es algo que está en la opinión pública. Y un detalle muy raro, no raro, sino más bien un detalle muy en el campo de la explicación de lo que pasó, es que colaboradores cercanos del gobernador lo han criticado fuertemente. Ahora, no sé si recuerdas que a raíz del problema con el movimiento magisterial, cuando el gobierno del Estado se pliega 100% a las resoluciones del gobierno general, inclusive hubo defección de funcionarios. Dos, tres secretarios salieron ahí. Y no salieron terzamente, salieron criticando acremente al gobernador. Entonces, muchos de los aliados tradicionales del gobernador, entre ellos la 22, que tampoco es unitaria, sino es una conjunción de nueve, diez grupos importantes, bueno, pues hubo un rompimiento ahí brutal y una confrontación terrible. Y sí, desafortunadamente, el gobernador Gabino Cue sale medio de críticas muy fuertes. Y yo creo que lo más importante tiene que ver con lo que tú decías. Se sembraron demasiadas expectativas. Que en campaña sonaban muy bien y fueron parte del atractivo para el cambio. Y esas expectativas, pues no se cumplieron. Y al no cumplirse las expectativas, pues viene la reacción de la opinión pública en el sentido de un gobierno con graves fallas. A ver, pero yo creo que las expectativas, como expectativas, como digamos parte de un programa de cambio eran importantes, eran válidas en ese momento. Pero un gobierno no se califica por lo que dice, sino por lo que hace y cuáles son sus resultados. Sí, yo creo que aquí, Osvaldo, ha pasado una cosa importante, que le ha servido a Gabino, por un lado, y por otro lado lo deja muy mal parado. En el sentido de que dice todo el mundo, Gabino fue un demócrata y dejó hacer a las gentes de los diferentes partidos que hicieran su proyecto y les dio puestos y presupuestos y ahí fallaron ellos. Y entonces Gabino aparece como un inocente cuando sabemos, y hay no solamente acusaciones muy serias, muy fuertes, que no es solamente un problema de la acción política, sino de la deformación y la corrupta de las políticas al interior de la propia administración pública. Sí, yo también coincido en este señalamiento. Bueno, quisiera también ponerlo en un contexto un poco más amplio. ¿En otros estados están sucediendo fenómenos? Totalmente de acuerdo. No es ninguna justificación, ¿verdad? Pero no podemos tampoco... Sí, los ratos están en todos lados. Pues vamos a decir que sí, ¿verdad? Salen otros gobernadores, el caso de los Duarte, ¿no? Los dos Duartes están... Es el caso de Borges y otros más que hay. El caso de Sonora. El caso de Sonora también. Entonces, ese es el contexto nacional. Como que en el país se aflojaron los controles, la ilegalidad nos ganó. Bueno, yo he dicho una frase que, bueno, pues a muchos no les gusta, pero que es el sentido de que la política actualmente en México está delincuenciada. Sí, claro. Sí, no, no, no. Está delincuenciada. Es una extraordinaria definición. Tienen mecanismos que lo hacen ver como una actividad delincuencial. Y es que yo creo que el problema empieza, para irlo poniendo en un contexto sociológico, ¿no? Desde lo que se llama la formación del poder político, ¿no? Que tiene como parte central el proceso electoral, político electoral. Desde ahí nace el problema en México. Las corruptelas y las negociaciones, las alianzas. Desde el momento en que las autoridades, de cualquier nivel, emergen de un proceso viciado, de un proceso ilegal porque no se respetaron las normas, ¿sí? Que es fruto de alianzas, de apoyos económicos por debajo de la mesa, ¿no? La autoridad que llega al poder llega a cumplir compromisos. Claro. Y desde ahí empieza a torcerse el sentido de una administración pública, de una acción de gobierno. Ya viene parcializada, viene sectarizada, viene corrompida. Porque desde la elección misma, así salió. Y perdimos la ideología y perdimos el programa. Sí. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Se ve en Oaxaca, ¿no? Muchos candidatos, para poder llegar al poder, pues necesitan hacer una campaña con recursos. Luego, luego se acercan los contratistas, ¿no? Prestadores de servicios. Un sinnúmero de gentes que tienen dinero, ¿verdad? Pero que no dan un apoyo a cambio de nada, ¿no? A ver, mi presidente, mi candidato, te voy a apoyar, ¿no? Ten esto por debajo del agua, obviamente, porque eso no se declara, ¿no? Y entonces el presidente, pues ya llega atado, ¿no? Para favorecer a dos, tres contratistas, despachos de contadores, que dicen, no, yo te arreglo tu contabilidad, ¿verdad? Por decir algo. Vamos, estoy mencionando algo que es de uso... Es lo normal. Usos y costumbres en Oaxaca y en otros estados. En todos los estados. No en todos. Hay estados que conservan cierta legalidad, cierto orden, ¿no? Pero así está la situación. Entonces, si en la formación del poder político, que se llama todo ese proceso, en donde emergen las autoridades, empieza el vicio, pues lo que sigue a la hora de la acción de gobierno es igual o peor. Sí, indiscutiblemente. Vamos a un corte, Osvaldo, y vamos a regresar con este proceso. Es decir, ¿qué es lo que nos ha pasado en la política y por qué nos está llevando el tren? Vamos a un corte comercial y regresamos con este programa Punto Final con Osvaldo García Greyo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!